Hola amigos y amigas, yo me llamo Juan de Dios. Vengo de Cusco, pero soy de la comunidad de Cauris, Anaxuchuspi. A veces, fines de semana, venimos donde está la chaga de mis padres. De Cusco a Corka es más o menos una hora. A las comidades es media hora o otra hora. Hoy les voy a enseñar cómo se juega en un árbol. Aquí jugamos en un árbol de Chachacomo. Tiene muchas ramas donde tú te puedes subir. Luego necesitamos un chofer. ¿Cómo está tu vida, fe loco? Ah, estoy en Cusco, fe. Yo también trabajando en este auto, fe. Sube, 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 baja. Y un ayudante que irá gritando por donde pase el camión. Así como también irá cobrando los pasajes y irá acomodando a los pasajeros. ¡Vamos! 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 El carro va a Cusco, donde puedes comprar frutas o cosas de tierra como azúcar, arroz, cosas así. ¡Vamos! 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 A mí me gusta ser de chofer porque el chofer es a veces el dueño del carro. Y en el futuro me gustaría tener un carro para pasear. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!